Amigos míos, hoy yo les voy a revelar un gran secreto a todos los cubanos. Se trata de un aliado muy poderoso que tuvo Fidel Castro, luego Raúl y ahora Canel, para poder controlar y dominar a los cubanos. Lo más loco es que este aliado es casi invisible y se encuentra dentro de nosotros. Me refiero al cortisol. ¿Ustedes han escuchado hablar del cortisol? Bueno, prepárense porque esto es muy fuerte. Este libro que ustedes ven aquí se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Lo escribió una magnífica doctora psiquiatra llamada Marian Rojas Estapé. Este libro es un bestseller que ha ayudado a millones de personas en todo el planeta en lo que respecta a depresión, ansiedad, estrés crónico y cómo todo eso enferma y destruye a la persona. El capítulo 3 se llama el cortisol. Cuando yo lo leí, vaya, se lo juro, fue una revelación para mí. Señores, yo me di cuenta de que Fidel, Raúl, Canel han usado y usan esta hormona para controlar a los cubanos sin que nos demos cuenta. El cortisol es la hormona del miedo. Una hormona que se activa ante una situación de amenaza, de peligro. En principio no es mala. Si tú vas por la calle y un perro te quiere morder, tú necesitas ese chispazo de cortisol tanto para enfrentarte al perro como para correr. Esta hormona te prepara para eso, para enfrentarte al peligro o para huir. El cortisol mueve tu sangre de tus intestinos a tus músculos para que puedas entrar en acción lo más rápido posible peleando o corriendo. Ahí los músculos son importantes, te acelera el corazón, bombea sangre más rápido. Pero escuchen esto, ¿ya pasó el peligro? Bueno, el cortisol se mantiene en tu cuerpo, en tu sangre, durante varias horas. Y repito, para una situación ocasional de peligro, el cortisol es bueno. Si lo puedes mantener bajo control, es bueno. Si puedes gestionar de manera sana los diferentes retos de la vida cotidiana, el cortisol es un aliado necesario y positivo. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es donde entra Cuba como laboratorio político que usa todos los mecanismos posibles para dominar al pueblo. Si tú, en vez de enfrentar situaciones de peligro normales cada cierto tiempo, cosas que pueden ocurrir, vives en un estrés permanente, si vives en un estado de preocupación permanente, de miedo constante, de incertidumbre, todo cambia. Porque el cortisol pasa de la cantidad recomendada a una sobresaturación de cortisol, borrachera de cortisol. Y esta borrachera de cortisol es la base de la destrucción de tu organismo a nivel físico y mental. Ahora, vamos a ver de qué manera la propaganda del PSC durante 64 años ha mantenido a los cubanos en una situación de peligro constante. Y vamos a ver también cuál ha sido y es el impacto de esa amenaza constante en la salud física y mental de los cubanos. Señores, el miedo es la base del régimen cubano. Miedo en la radio, en la televisión, miedo en las escuelas. Desde el principio, señores. La primera avalancha de miedo masivo que le inyectaron a la nación cubana fueron los fusilamientos en masa a principios de la revolución. Eso es un mecanismo de las revoluciones para sembrar el terror y hacerle una advertencia a los que estén en contra. La madre de las revoluciones, la revolución francesa, puso de moda ¿qué? La guillotina. Y aquello era un espectáculo popular. Es más, oigan esto, eran tantas las ejecuciones que Joseph Fouché en Lyon, para no perder tiempo matando a uno por uno, porque eran muchos, llevó a poner a los condenados en grupo y los fusilaba con cañones. En Cuba, señores, ¿cuántos inocentes murieron? Y el pueblo gritando, paredón, paredón, riéndose. Y el Che en la ONU. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Y Virgilio Piñera, en palabras a los intelectuales, le dijo a Fidel, Tengo miedo. El miedo se volvió política del régimen desde el principio. Después, sembraron el miedo eterno a una invasión yanqui. En cualquier momento nos invaden los yanquis, hay que estar alertas, preparados, nos quieren matar. En la crisis de los misiles, Fidel quería que el mundo entrara en la tercera guerra termonuclear que iba a acabar con el planeta. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos, será la victoria, patria o muerte. Y los cubanos, bachadeando conga en el malecón, celebrando toda aquella locura con la borrachera de cortisol en vena, sin darse cuenta. Y Cuba, durante décadas, vivió con una política de plaza sitiada. En una plaza sitiada, ni sentir es traición. No puedes protestar, no puedes quejarte, no puedes señalar ningún error del partido ni del comandante. Tenemos que estar unidos, porque el enemigo nos tiene sitiado, nos quiere matar. Si nos dividimos, nos ataca. Si criticas, eres un traidor que le hace el juego al enemigo. Ustedes se dan cuenta, miedo. Y esto salía en los periódicos, en la televisión, en las radios, en las escuelas, a los niños. Si de la sangre de un pionero depende la soberanía, comandante en jefe, ordene, puede contar con la mía. ¡Qué locura, señores! Niños, gritando eso. Pero el miedo también se infiltró en los barrios, mediante los CDR. Comité de vigilancia revolucionaria para saber qué hace el vecino y qué vínculos tuvo con la tiranía. ¡Miedo! Y había que esconder lo que comíamos. Si resolvías un pedacito de carne res, tenías que comértelo callado, con miedo. ¿Comiste langosta? Bota los cascarones enrollados en papel periódico en los tanques de basura de otro CDR lejos del tuyo para que no te descubran. Y estaban los mítines de repudio. Si descubrían que te ibas del país, el barrio entero te tiraba huevos, te gritaba escoria, lacras. Y un mítin de repudio es miedo en estado puro, tanto para el que recibe el mítin como para los que lo hacen. Porque ya saben ya lo que les puede pasar a ellos el día de mañana si fallan. Miedo como estrategia política, amenaza, coerción social. ¡La calle es de los revolucionarios! Angola, miles de jóvenes cubanos muertos. Más miedo. Miedo para estos jóvenes en una guerra al otro lado del mundo. Miedo para sus familias en Cuba que no sabían si iban a regresar vivos. Y todos los años te repetían las historias de los actos terroristas, los atentados, la fiebre porcina, el avión de barbados, el imperialismo acecha. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico inminente llora, la injusticia viva. Y para colmo, junto con todo este miedo, se derrumbó la Unión Soviética. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso de que la URSS se desintegró, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. El país entró en pánico. Discursos kilométricos de Fidel mediendo miedo que si la opción cero, irse para el monte a comer raíces. Y la gente aterrada comiéndose los gatos, quedándose ciegas por falta de nutrientes, proteínas. Que mira, todo esto lo podemos ver hoy. Junto con todo este miedo a un enemigo externo político, hay otro miedo tan o más terrible que siempre ha acompañado a los cubanos en su vida diaria. Y hoy lo vemos más que nunca. El miedo a la escasez, a la falta de comida, a la falta de medicinas. Cada día en Cuba es una lucha por la supervivencia, estrés. Por eso, tú ves las fajazones en las colas, dos ancianos fajados por un paquete de perritos. Llega el pollo y todo el mundo corriendo estresado, nervioso para la bodega porque se acaba. La gente tiene miedo a enfermarse. Los doctores tienen miedo de que se le mueran los pacientes por la falta de todo. Tienes miedo a morirte por partidas dobles. Bueno, primero porque no vas a existir más y después porque no hay caja de muertos. Hay miedo de que explote una termoeléctrica. Miedo a un aguacero. Y miedo de que se derrumbe tu casa por la noche. Miedo porque no sabes que van a desayunar tus hijos porque el dinero no alcanza. Miedo porque si protestas viene la orden de combate y miles de patrullas de policía y 15 años de sentencia en un calabozo. Miedo porque no hay ambulancias. Resumiendo, durante 64 años el miedo ha sido política de Estado. Y durante 64 años los cubanos hemos vivido en una eterna borrachera de cortisol. Porque vivir en Cuba es una amenaza constante. Huele a peligro. Una lucha por la supervivencia. Y ahora amigos míos vamos a ver qué provoca esta borrachera de cortisol en el cuerpo. Señores, es la base de todo el sufrimiento humano, de todas las enfermedades. Un cuerpo con exceso de cortisol desarrolla estrés crónico y el cuerpo se inflama. ¿Cuántos cubanos no se sienten inflamados, pesados, con dolores en los huesos, en los músculos, un malestar constante? El exceso de cortisol hace que bajen las defensas del cuerpo, deprime el sistema inmunológico y por lo tanto te enfermas más. Eres más sensible a contraer infecciones. El exceso de cortisol deteriora las células y produce envejecimiento precoz. ¿Cuánta gente en Cuba se ve más vieja, más gastada, cansada, que luego salen de Cuba y enseguida rejuvenecen? Eso era la borrachera de cortisol. Es más, un ejemplo simple. El cortisol inhibe la producción de MSH, que es la hormona que ayuda a que tu piel y tu pelo tengan más color, más brillo. Sin eso te pones opaco como mucha gente en Cuba. Pero te digo más, el cortisol elevado suplanta a la dopamina y a la serotonina, que son las hormonas encargadas de que te sientas bien, de que te sientas alegre. Moraleja, el cortisol las aplasta y te sientes triste, con ansiedad, deprimido. A nivel físico hace que se te caiga el pelo, que tengas problemas gastrointestinales, colon irritable, problemas de tiroides, migrañas. En Cuba cada día aumentan más las parejas con problemas de fertilidad. Una de las causas es la inflamación corporal por el exceso de cortisol. Señores, todo esto vuelve a los cubanos más débiles, más fáciles de engañar, de manipular, de controlar. Porque junto con la depresión, la tristeza, este estado de alerta, de peligro, de vivir con miedo, desactiva en tu cerebro la corteza prefrontal que se encarga. ¿De qué? De la concentración y de la resolución de problemas. O sea, que vuelves menos inteligente. Afecta tu coeficiente intelectual. Por eso en Cuba la gente te dice, esto no lo cambia nadie, no podemos hacer nada. Vemos a las madres, como las madres en esta última protesta de Guantánamo, que gritan, no puedo más, ya no sé qué voy a hacer, estoy desesperada. Qué triste, señores. Ahí estamos viendo una sobredosis de cortisol que encima te llena la cabeza de pensamientos tóxicos. Yo te puedo dar un millón de datos más, pero te voy a dar el último. La inflamación en el cuerpo por exceso de cortisol es el caldo de cultivo del cáncer, de la diabetes, la hipertensión. Moraleja, señores, saquen ustedes sus propias conclusiones. Es un círculo vicioso. El régimen ha usado el miedo como estrategia política. El miedo ha causado sobredosis de cortisol en todos los cubanos. Esta sobredosis ha enfermado al pueblo física y mentalmente, lo cual ha hecho que el país también se destruya. Obvio, física y espiritualmente, cero calidad de vida, cero economía. Ellos han enfermado al pueblo y por culpa de ellos mismos no hay medicinas ni hospitales para el pueblo. Pero ellos mismos te dicen que van a salvar al pueblo aprovechándose del pueblo, manipulando al pueblo, porque saben que gracias al cortisol lo mantienen triste, deprimido, enfermo y sin poder razonar bien. Con mucha compasión, ¿tú entiendes ahora por qué el cubano prefiere una croqueta antes que la libertad? Señores, Cuba es un laboratorio. Los responsables de esto, Fidel, Raúl, Canel y el sistema que ellos representan. Yo espero de corazón haberte ayudado. Ya sabes lo que tenemos que sacar de Cuba para poder vivir una vida normal. Aquí me tienes a tus servicios. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Un momentico antes de irme, si tú crees que toda esta investigación, este trabajo, esta recopilación de datos, estas horas que lleva organizar todo este material, si tú crees que eso vale la pena, suscríbete y activa la campanita si estás en YouTube, si estás en Facebook, like y seguir que eso me ayudaría muchísimo y nos mantendría conectados por los siglos de los siglos. Te mando un beso y ahora sí, chao.